Decía que en esa época cuando la colimba se hacía a los 20, hasta los 20 era difícil conseguir laburo. Entonces en un momento dado fui al hospital, que quedaba a la vuelta, porque cuando volvimos de Córdoba, volvimos al mismo departamento, ahí yo dormía en el divanlito, en el comedor, y mi hermana dormía, era uno de esos departamentos chorizo que hoy llaman PH, esos edificios horizontales, la última puerta de un pasillo que tenía como 40 o 50 metros, el último departamento era donde vivíamos nosotros. Mi abuela vivía en el departamento de adelante y se pudo comprar el departamento del fondo. Y a la vuelta que daba el hospital, conseguí, a partir de la influencia de mi abuela que había dejado un buen recuerdo en el hospital, que me tomaran, prometiéndole al administrador del hospital en ese momento que si en algún momento me tocaba la colimba, yo renunciaba y no me tenían que pagar los 12 meses de colimba. La historia es que estuve, creo que laburé 11 meses en el hospital, y después empecé a laburar en un taxi. Manejaba un taxi, manejé un año y medio un taxi. En el medio hice cosas, como te dije, fui artesano de cuero, en una época preciosa. Te bancabas con tu lita, digamos, no pedías a los 10 o nada, ni un soporte.